¿Está por ahí? ¿Qué tal? Es que se mueve muy rápido, tío, ¿eh? Muy rápida la pava, ¿verdad? ¡Mierda, me tira veneno! ¡Hola, charpes! ¿Cómo vas? Un churro, ¿cómo vas? Estamos jugando a Handshout Down. Y vamos a seguir con este pedazo de juego, madre mía. A ver si podemos hacer la misión de la araña, porque ya hemos conseguido matar al Butcher. Costó un montón. Y voy a intentar jugar con un compañero, aunque sea random, colega, porque jugar solo se hace muy complicado. Ya hemos llegado a rango 8. Lo que pasa es que creo que el rango es hasta rango 60, para poder desbloquear toda la arma. Y la verdad es que se hace muy complicado. He estado echando algunas partidas. El anterior personaje me lo han matado. Es que así, no es medio normal, tío, porque es que es un poco complicado el juego, pero está muy bien, tío. Y a ver cómo se ha dado la partida, macho, porque quiero matar a esa araña, tío. Tengo ganas de verla, la tengo que matar, conseguir su trofeo, escapar. Lo que pasa es que se llena de camperos. Y hay que tener mucho cuidado, este juego es muy táctico. Así que, a ver. Bien, esto parece que empieza ya, madre mía. He tardado como 15 minutos. Y eso que estaba en el servidor de Europa. Y como digo, es un juego muy táctico, tío. Recuerda al PlayerUnknown's Battleground, un poco. A SPVP, lo que pasa es que no es necesario matarlo a todos. Simplemente con que pillas la reliquia y te pires. Ya está, lo que pasa es que los demás quieren lo mismo que tú. Esperando a otros jugadores. Pero mi compañero está aquí. ¿Get ready? Sí, está aquí. Bien, empezamos, go. Vámonos. A ver, mira mapa. A la derecha tenemos pista. Bien. Quitaremos el puño americano. Tenemos ya por fin el puño americano, que lo consiguió desbloquear. Eso va a pegar... ¡Hostia! ¡Eh! Relax, ¿eh? Relax. Y tranquilidad en el ambiente. Así podemos estar juntos, porque así nos cubrimos uno a los otros. A ver, abre. Bien. A ver, la pista está ahí. Perros. Los perros quitan más de... Más de una barra estera, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. A ver, pista. Más actualizado. Bien. A ver. Bien, tenemos que tirar... ¿Hacia dónde? A ver. ¿Eh? Mi compañero está allí. Por ahí no se ve nada. ¿No? Vale. Hacia allí. Hacia el este. Está allí un montón de pavos. Venga, vamos a poner en práctica el puño americano. Póntelo. En el 3. Bien. Vamos, carga. ¡Dale en la cara! ¡Eso es! Bien. Puño americano. Vamos. Bien. Carga. Y de una opción matamos a todos los zombies y chupan muy poquita stamina. Mierda. El caballo me delata. ¡No me delate! ¡No me delate! Ahora, dejamos vivir. Pobrecillo. No tiene culpa de lo que ha pasado aquí. Bien. Hay que seguir desbloqueando armas, tío. Hay que seguir subiendo de rango. Para desbloquear todas las armas que se pueda. A ver. ¿Esto cómo se abre? F. Ah, hay que mantener. Caballo, cállate. Que delata nuestra posición, coño. A ver. Bien. Hay que tirar para allá. Al noreste. Bien. No se ve nada. Hay un tío. La pista está ahí. La pista está por ahí. Puño. Vamos. Necesito esta mina, eh. Necesito esta minita rica para poder pegarle la cara. A ver. Ven aquí, campeón. Que te arregle la cara. Dale. Bien. Fuera. Vamos. Eso es. Bien. Y así nos hacemos ruido y nos gastamos bala. Están pegando tiros allí. Vamos para allá. Me he separado de mi compañero. No debería haberlo hecho. Pero como he oído tiros. Y me puedo adelantar. Y los puedo matar. Pues mejor. Nada. Fuera, fuera, fuera. Va por allí. Va por la derecha, mi compito. A ver. Y aquí lo malo es que si hablas durante el juego. Los demás te pueden oír. Esa es la putada. Por eso la gente cuando juega en primade. Vale, está mi compito. Cuando juega en primade. Pues juega con el Discord o con el TS. Pero en este caso hablamos con el micro del juego. A ver. Pájaros, eh. Se han movido solos. Aquí hay gente, eh. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Ahí tengo unas escaleritas ricas. Pues me voy a subir ahí. Lo mejor he puesto elevado. Sube. A ver. Tiene que haber gente aquí, eh. Se oye en tiro. Vamos. El compañero va por ahí. Cubriendo esa zona. Yo cubro esta. Se oye en tiro. A ver. Sube. Vamos. Eso es. Bien. Están pegando tiros por ahí. Nadie. Nadie. No veo nada. Eh, 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 eh. Ahí hay un tío. Vamos. Carga. Dale. Bien. Vamos. Quieto. Eso es. Fuera. Bien. Tenemos a uno. Mierda. Me dispara el compañero. Fuera. Abajo. A ver. Sube. Va por ahí. Carga. Vamos. Carga, 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 carga. Va por ahí. Vamos. Apunta. ¿Dónde está? Mierda. Se ha escondido o se ha pirado. Nada. ¿Qué me caigo? Mierda, me caigo. Me ha pastoralizado. Me parece que mi compañero ya ha pillado otra pista. Bien. Y la última... Hostia, pues sí que está lejos. Madre mía. La última ni la veo. La última ni me sale. A ver, vámonos de aquí. Ya me ha esperado demasiado. Vámonos. A ver. La última pista está hacia allí. Norwest. Bien. Cuervo. Mierda. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vamos. Madre mía. Está guapísimo el juego. Está muy, pero que muy guapo. Me encanta, tío. Está muy guapo. Además que se ve que te caga. Parece de verdad. La iluminación está puta madre. Empieza por allí. Y de noche... Es el mismo mapa, pero de noche parece que es diferente, tío. Está muy bien. A ver. Un americano. Bien. Aquí podemos hacer unos puntitos. Bueno, hacemos unos puntitos. Se levanta el otro. Pero tú no estamos durmiendo. ¡Dale! ¡Fuera! ¡Dale! Bien. Ese se queda arriba, ¿no? Si te queda arriba y no quieres jugar... ¡Pues a ver, te queda! A ver, pista. A ver. Salta hacia allí. Si puedo evitar ir por el agua, mejor. Porque voy más lento. Yo os digo, si veis algo... Si es que se mueve alguien, me avisáis, tío. Mucho mejor. Ahora se está moviendo muy rápido el tío. No sé por qué. Vamos, vamos para allá. Me ha actualizado. Me parece que ha pillado la última pista. Bien. No, no, no. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada que rascar. Aquí no hay nada que rascar. No, este. Sí. Array en el mil. Vámonos. Tenemos que llegar hasta allí. Y eso es un buen paseíto, ¿eh? Es un buen paseíto. El mapa es pequeño... Pero para hacerte la pata... Está bien, ¿eh? Está muy bien, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Nos movemos. Está ahí dentro. El bicho está ahí dentro. Ya pistas no hay. Ya está el boss. A ver, apunta. No veo nada. No. Tienen que estar dentro. Están dentro. ¿Están campeando el perímetro de la zona del boss? ¿O dentro? Una de dos. A ver. Todo acceso. Colega, hay que tener cuidado también. Vigilar la parte de atrás. Nada. Y escuchar las ramitas, tío. Escuchar los pasos. Compañero cubre esa parte, pero por aquí ni nada, ¿no? No veo nada, tío. Es que es una puñetera tensión. Este juego está muy guapo porque te mantiene en tensión todo el puto rato con el PvP, tío. Porque te pueden matar. De un tiro te matan, ¿eh? Más real no puede ser. De una hostia va afuera. De un tiro va afuera. Esa es la papa de los bichos. Paso de subir por ahí. No tengo ganas de que me empiece a lanzar a avispa y me piquen y mierda. Paso. A ver. Parece que tiene controlado algo. Parece que está viendo algo, pero no me queda claro, ¿eh? Parece que está viendo algo, pero no me queda claro, tío. A ver. Eso es un bicho. Un jugador. Por aquí se puede entrar, ¿eh? Por aquí se puede entrar. Y el boss tiene pinta de que está en el granero, en el central. No veo a nadie. Vamos para adentro. A ver. Punta. Puede que estén esperando, ¿no, eh? Eso lo he hecho yo en alguna otra partida y te quedas esperándolo un poco. Y al final aparece alguno y te lo carga. Eso es así. Y hoy en vaso de madera. ¿Se oyen pasos caminando en madera? Pero eso es un zombi que tiene que estar ahí dentro. ¿Qué te confunden, tío? ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Qué coño ha sido? ¡Corre! ¡Run! Mierda. Había gente. Lo sabía, tío. Lo sabía. Vámonos de aquí. Me tengo que curar, ¿eh? Me tengo que curar. ¡Vamos! Ahora que he recuperado la barra, botiquín. ¡Mierda! Me persigue un tío. No me va a sacar a curarme. ¡Vamos! ¡Puño! ¡Dale! ¡Ah! ¡Dale! Había gente. ¡Mierda! Y los bichos también. ¡Genial! ¡Puño de puta madre! ¡Mierda! Me van a matar. Me van a matar. Pero cúrate, tío. Tí derecho y clic izquierdo. Eso es. Bien. Se me tiene que pasar la paranoia de los bichos. A ver. Mi compañero lo tiene que tener controlado, digo yo. A ver si me pasa la droga, tío. Pero no se ve un carajo así. Venga. Que se te quite la paranoia. Venga. Cúrate. Eso. He curado. Se están pegando tiros. Vamos. Vamos por aquí. A ver si los podemos pillar, tío. Vamos. Aquí no se ve nadie. Mierda. Bichos normales. Al norte. O sea, adelante. A ver. Aquí tengo una escalera, tío. Mi compañero va por ahí. Bien. Sube. Sube, sube. A ver si los podemos ver desde aquí. Nos lo vamos a jugar un poco. Estamos en un punto elevado desde las ventanas. Pero no nos pueden llegar a ver. A ver. Tiro. Es uno solo, creo. Es un tío solo. Mi compañero creo que va por ahí. Mi compañero va por debajo. A ver. Ahí está. Ahí está. La ves quieto. Mierda. Que me caigo por el tronco. Joder. Vamos. Vamos. Dale. Bien. Le pegamos una. Vamos. Tiene que estar medio muerto ya, eh. Dale. Está curado. Dale. Ahí está. Bien. Estaba medio muerto ya. Bien. Carga. Ahora tenemos que tener cuidado de que el compañero no salga a revivirlo. A ver. Bien. Le pego un disparo al barril. A ver si puede quemar a alguien. Yo tengo dinamita. Podría meter un cartuchazo ahí dentro. A ver. Tengo aquí un cartucho de dinamita. A ver si podemos hacer algo. Ah, lo quema. Esa es la forma de matar al compañero para que no lo puedan revivir. Lo quema del todo. La barra de vida se va a la mierda. Y no lo puede revivir. Bien, bien. Bien visto. Bien visto. A ver. Venga. Vamos. Fúmate esto. Ahí está. Vamos. Bien. Explota. Aunque no sé yo si le hemos dado al tío. Me parece que tiene que chillar. Si chillas que muere. A ver. Se ha subido de arriba creo. El nota. El nota se ha subido de arriba. Eh. Coño. ¿Esto qué es? Vaya tironaco me acaba de pegar esto tío. Vamos. Sube. Sube. Sí. A ver. Controlando esta mierda. Agachar. Hacemos ruido. Tenemos munición. Bien. Perfecto. Pues yo no creo que está ahí. No. Mierda las latas. Sí. Está ahí. Está ahí. Está controlando. Antes de pegarnos de tiros con el... Con el boss. Quiere controlar si viene gente. Y la verdad es que es lo más inteligente que se puede hacer. A ver. Bien. Controlamos. ¿Qué hacemos tío? ¿Qué es el plan? ¿Ven? Kill the boss. Sí. Ok. Vamos. Ahí ese tejado duralita. Madre mía. Venga va. Sí. Venga va. Nos ponemos ya a tiro. Vamos. ¿Dónde estás? Vale. Ahí viene. Ahí viene la puñetera araña. Vamos dale. Vamos. Eso es. Vamos. Bien. Dale. Vamos. Eso es. Bien. Recarga. Solo bueno de cerdo. Solo bueno de cerdo. Colega. Bien. Se lo lleva abajo. Bien. ¿Dónde estás? Está por ahí. Quieta. Es que se mueve muy rápido tío. Es muy rápida la pava. Vamos. Mierda. Me tira veneno. Vamos. Vamos. Ahí la estamos fulminando. Vamos. Eso es. Sube. Encima como está Buck no puede salir. Los jefes no pueden salir de donde estés. Mierda. La vengo ahí. Que no me dispare. Vamos. Dale. Bien. Quedan 11 balas. A ver si me puedo curar. Carga. Ahora estamos haciendo un espectáculo y un ruido a canavea. Y nos van a escuchar todos. A ver. Bien. Está a puntito. Ahí viene. Es que se mueve muy rápido tío. Hija de puta. Dale. Dale. Vamos. Tienes que caer capronas. Vamos. ¿Dónde estás? Bien. Le pego una hostia. Le tiro para abajo. ¿Dónde estás? Está sangrando. Ya le duele. Ahí le duele. Ahí le duele. Dale. Bien. Ya está. Esta ya está. Ya está. Ya está. Fuera. Ya está tío. Ha escuchado men. Vale. A venisearla. Bien. Ahora tenemos que esperar 100 segundos. Cubrir toda esta mierda. Pillar el bounty y pirarse de aquí. A ver. Ya. Bien. Pillamos munición. Hay que controlar toda esta mierda. Recarga. Y este es el tiempo que tienen los demás de poder pillar. Es decir. El bounty. O sea. El trofeo no es necesario que lo pillas. Es decir. Lo puedes dejar abajo. Lo puedes dejar. Y así esperar a que venga uno. Te lo cargas y ya está. No es necesario. Eso sí. En el momento en que lo coges. Los demás ya ven en todo momento donde está en el mapa. O sea. La puta. Se ve como una especie de rayo caer. Y te ven. A ver. Es que cubrir. Mierda. Aquí tengo ventana. Aquí no es bueno ponerse. Aquí no es bueno ponerse. Me pueden dar por ahí. Que esto ya está tío. Por fin me he cargado la araña. Colega. Madre mía. Con los intentos que he hecho. Su puta madre. Pero también no podemos gastar victoria. Tenemos que escapar de aquí tío. Tenemos que salir vivos. Pues bien. Colega después de Bounty. Bien. Pica. Ok. Vámonos. Vámonos de aquí tío. Pica a Bounty. Bien. Por la salida más próxima. Estaba por aquí. Sí. Estaba por ahí. Para una de dos. Hacer limpieza tío. Y tener cuidado de que no venga nadie. Porque te pueden estar esperando en la salida. Eso me ha pasado. Es una auténtica mierda tío. Estar en la salida. Y que te meten un tiro. Y todo el trabajo que has hecho. A tomar por culo. Eso jode mucho. Pero es que es así tío. ¿Dónde está esta mierda? Está echado por la Madonna nueva. Ahí está. Es diligencia. Es diligencia. Bien. Perfecto tío. Perfecto tío. Good job. Good job men. GG. Good job. GG. Thanks. Good job. Good job men. Partidón. You live to die another day. Bien. Bien. A ver los puntos que no hemos hecho. Madre mía. Por fin me he cargado la araña tío. Yo no sé ni la de intentos que he hecho. Colega. Entre que te matan. Te vienen los colegas. Y demás. Movida tío. Movida. A ver. Badge green. Badge green. Ha subido de level. Seguro que hemos hecho un buen level. A ver. Bien. Misión summary. Grants kill. Grants. Hemos matado a 26. Not bad. ¿Qué más? Hypes kill. Bien. Armor kill. Team extraction. Bien. Nos hemos llevado a 3 por delante. De puta madre. Bien. Perfecto. A ver cuánto level. Porque lo malo del level. Es que si te lo matas lo pierdes. Esa es la putada. Pero está bien tío. Tienes permadez. Vas con el mojo en el culo tío. Pasando miedo. Porque si te matas lo pierdes todo. A ver. 14. Joder. 14 niveles. De puta madre tío. Y la blue line. 9. 10. 11. 11 nivelas. Y desbloqueamos el disparo de stamina. Y la romero talón. Y una pistola. Pues de puta madre tío. Genial. Pues vale. Chasper. Pensé que lo hemos dejado por aquí. Madre mía. Esta partida se ha dado muy pero que muy bien. Eso sí. Ha sido muy pero que muy larga. Ha estado muy tensa. Porque teníamos que estar todo el rato controlando a los demás jugadores tío. Y ha salido muy bien tío. Por fin hemos podido matar a la puñetera araña tío. He hecho muchos intentos. Lo que pasa es que es eso. Si la mata te viene un colega y te puede matar. O sea te viene. Te campea. Y es normal tío. Hasta la tensión del PvP. La verdad es que este juego está muy guapo. Y promete mucho. Espero que tengan suerte. Y metan mapas nuevos. Poses nuevos. Cosas nuevas. Está muy bien tío. Me encanta. Está muy guapo. Yo no sé lo que habrá parecido este video. Si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno. La vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like. Suscribiros. Y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.